vamos a irnos nosotros miren y por acá tenemos unos unos hermosos platanitos sanitos acá donde ellos ni fumigan nada es un plátano bien sanito miren acá tenemos unas racimas, acá hay uno acá hay muchos, allá ya está pintoneándose uno vengan a ver acácito, ya está haciéndose un poquito pintón miren acá ya tenemos un platanito ya empezando a hacerse pintoncito, ya está también comiéndose las plagas entonces nosotros vamos a llevar un platanito de aquí, esto está ya casi maduro, entonces vamos a llevar el platanito, vamos a ver si vamos a poder cortar, si no nos cae encima de nosotros acá mi prima dice que tenemos que quitar la tranca pues para para ver está dura eso, ahí sí ahora sí vamos a ir a pegarle un poquito no más, bueno yo he visto que le pegan un poquito y se cae el platanito ya ahí nomás veamos para ver si no se, que no se nos lastime la, la plantita y el racimo que no se nos quita, ya miren acá ya tenemos un, un riquísimo plátano para hacer un molo o también a nosotros nos gusta hacer patacones, miren este hermoso platanito que acá nos regaló la prima maura pues entonces con esto nosotros vamos a irnos llevando a la a la sierra donde nosotros vivimos y vamos a preparar unos exquisitos patacones, molitos pues entonces vamos a irnos nosotros mis primos están riendo de acá al ver que me caigo cargado el plátano bueno vamos a ir a buscar un guineo y miren amigos acá es una una racima de un guineo que ya se ha caído pues entonces los animalitos creo que están acá ya comiéndose entonces nosotros aprovechando esto vamos a llevar miren una racima que ya se ha comido los las aves aquí como hay muchos entonces miren vamos a llevar uno y de paso vamos a probar estos guineos tan ricos de acá que son en nuestra en nuestro oriente pues que tiene mi prima vamos a probar qué tal están estos maduritos miren qué hermosos los maduros que están acá y vamos a probar qué tal están amigos estos maduros ya casi están súper súper ricos pues entonces de acá de la amazonía muy hermosos ya pues que aprovechando que se ha caído y todo eso vamos a llevar este este madurito también para nosotros hacer una sopita de alberja con guineo o también con lenteja comenten amigos y ustedes cómo lo hacen este esta sopita de guineos tan ricos que hay acá en el oriente yo voy a llevar ya que mi prima está el día de hoy de regalón entonces vamos a llevar para preparar una una sopita bueno vamos a llevar otro trito como mi prima nos ha regalado pues entonces vamos a bajar otra racimita más que hay por acá miren como ellos también acá día tras día van sembrando pues entonces tienen para cosechar ellos también todos los días así ojalá no se me caiga muy muy duro eso es eso ahí nomás para que no se me golpea el plátano ya eso sí se me cayó bien bonito entonces ahora sí esto se va sanito sin golpearse eso miren acá tenemos unos hermosos platanitos ya pues con esto amigos es suficiente que nosotros vamos a llevar a nuestra casita para hacer unos riquísimos molos unos patacones entonces amigos vamos a dejar a casa donde ya cuantos nos regaló mi prima miren amigos todo esto es lo que nos regaló mi prima pues entonces vamos a llevar todos nuestros nuestra comidita a la casa así que amigos yo me voy bien agradecida de mi prima con esta con estos platanitos y amigos con todos ustedes nos vemos en un próximo vídeo chao amigos chau chau chau